Cangrejo cabeza de flecha estenurrincus debilis Estos crustáceos habitan bajo la protección de las espinas del erizo negro Su cuerpo y cabeza parecen flechas La afilada espina de la cabeza le sirve como defensa y para capturar su alimento Mide 6 centímetros de largo y tiene una cortante espina frontal Estos cangrejos no mudan, se alimentan de pequeños animales Y viven a profundidades menores a 60 metros entre corales y las grietas entre rocas Hasta la próxima